El hombre considerado internacionalmente como el ganador de las elecciones presidenciales de Costa de Marfil, Alassane Huataraa, anunció que es el momento para realizar una ofensiva rápida en Avillán, uno de los últimos bastiones de Lauren Bagbo, quien se niega a dejar el poder. Los enfrentamientos entre milicias de Huataraa y Bagbo han dejado a muchos marfileños atrapados en sus casas sin alimentos, agua ni electricidad. En Yemen, cientos de personas resultaron heridas en las últimas protestas contra el presidente Abdullah Saleh. Los manifestantes se enfrentaron a la policía que respondió con disparos y bombas lacrimógenas. En Perú, las elecciones presidenciales entran hoy en su recta final con el candidato Ollantah Humala encabezando las encuestas. El exmilitar midió sus fuerzas este domingo con los otros cuatro aspirantes en el último debate de cara a los comicios del próximo domingo. Trabajadores de la planta nuclear averiada de Fukushima utilizan sales de baño de un blanco lechoso para rastrear la filtración de agua con altos niveles de radiactividad. Durante el fin de semana intentaron sin éxito retener la fuga con concreto. Para seguir actualizado, visite BBCMundo.com ¡Suscríbete al canal!